¡Serena la sirena, mira! ¡Hola, Marcelín! Sí, es hora de que los más palometines se metan en la camita ¿Y qué les vamos a contar hoy? Una historia sobre mi amiga Laurita que buscó y buscó su lugar Cuando llegó a Tafi del Valle, saltó del tren Miró y dijo, ¡qué hermoso lugar! De aquí no me mueve nadie Pero por la otra vía venía la Estrella del Norte a 190 kilómetros por hora Le dio con el parabrisas y se la llevó de banderita puesta hasta Retiro donde frenó tan fuerte que ¡ping! la embocó por la ventanita de la Torre de los Ingleses ¡Prrrr! bajó por la escalerita rodando y siguió rodando hasta la avenida Rivadavia Ahí se levantó y dijo, bueno, ¿pasó todo? No, porque venían dos 86 jugando picadas desde La Boca hasta Ezeiza y se la llevaron ¡tum, tum, 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 tum! haciendo jueguito hasta que fue a dar contra la baranda del puente de la 205 y cayó ¡ping, ping, ping! en la canchita de Esteban Echeverría donde le dijeron, Doña, ¿se animan el picado? Y bueno, ya que hicimos 20, hagamos 21 y desde ese sábado, todos los sábados va a la canchita del barrio donde juega de pelota Bueno, ahora que nos vino el Noni ¡a la cama! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!